Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. ¡Boom! ¿Dónde estamos? Estamos en la alfombra roja de los KCA 2022. Una locura. Venimos corriendo. Estamos a punto de entrar a la alfombra naranja de los Kid Choice. Miren. Hay mucha gente y estoy nervioso. Chicos, miren quiénes están acá. ¡Diego! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás amigo? Yo te extrañaba hace mucho que no te veía ahí. Como un día no nos vemos, ¿no? ¿Dónde estabas que no te encontré en tu habitación? Eh, no sé. Te quiero presentar a alguien. ¡Hola! Amigos, en este día nos vamos a encontrar con muchos personajes. Y uno de ellos es... ¡Gilbert! ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Te gustan mi nuevo pelo? Es en la peluca, ¿no? No, es real. Es real. Está épico. Yo creo que se merece tomas épicas del cabello. Chicos, ¿una chica quiere salir en el vlog? ¡Hola! Y vamos a conocer más gente. ¡Aca, por favor! ¡Se te quieren mucho, Fede! ¡Hola! Y miren con quién me encontré ahora. Buenas, buenas noches. ¿Cómo están? ¡Buenas! ¿Qué decís acá? Se va su última. Son las tres ya. Chicos, Ian es parte de la squad y está entrevistando a todos los talentos. Amigos, pero literal a todos. Y no está solo, está con Jaula. ¿Cómo estás? Jaula, tanto tiempo. Mirá que vino a Guarura, que son unos enamorados. ¿Cómo estás? ¿Y ahora con quién? Sí, yo soy un candidato. Hay que buscarlo después. Hay que buscar a la Argentina, al candidato. Familia, y ahora sí. Llegó uno de mis mejores amigos. Federico Augusto. Dije, va. Les tengo un juego a los dos. Ya que se conocen mucho, son mejores amigos. ¿Quién es más probable a quedar todos los talentos? ¡La dudó! ¡La dudó! ¡Ah, a mí! ¡Ah, te hambre a dormir! ¿Qué pasó a la vista? Bueno, Ian es muy dormido. Han todo el tiempo que duerme. No entiendo cómo hace, pero sí. Y miren con quién nos encontramos. Chicos, hace mucho no nos veíamos. Pico, ¿me extrañaste? Sí. Dijo que sí, por primera vez. Siempre dice que no, el tonto. ¿Sabes qué? ¿En mí no, Pico? Sí. ¡No, Pico! La verdad, estoy impresionado con sus outfits. Están demasiado, pero demasiado faceros menos Pico. Mentira, Pico. Amigos, acaban de llegar los chicos de Big Time Rush. Miren, la gente como grita que no cura. Miren, miren, miren. ¡Wow! ¡Qué locura! ¡La gente hizo muchísimo! ¡Es una locura! ¡Y vamos para el mismo lugar! Los jugos helados y ustedes no Mentira, es broma, es broma Para los amantes del fútbol, el mismo Ochoa con ustedes Y Anita tomando agua Hola Ana, tanto tiempo sin vernos Es que ya no me quiere Fede, ya no me habla, ya no nada Pero el parce te quiere ver el parcelito Parce me odia, o sea, tiene a su novia y la prefirió ella antes que a mí Uy, parce No le llené su corazoncito Chicos Amigos, llegamos al backstage de los talentos, acá están todos los talentos Y lo más interesante es cuando hay comida, cuando hay comida yo me emociono muchísimo Este es el catering que tenemos el día de hoy, miren que lindo Hay muchísimas cosas, boom, comete algo Es gratis Amigos, acabo de ganar un premio Acabo de ganar el blimp de Celebrity Crash Eres el más cabrón hijo Que locura Acá voy a dejarles un video de los que pudieron grabar No me voy a cansar de agradecerles Que ustedes fueron los que votaron, o sea, ustedes quisieron que yo ganara este premio, ¿entienden? No es porque yo, por ser yo, es porque ustedes votaron muchísimo De verdad, gracias al fandom de Twitter que votó muchísimo Gracias al fandom de Instagram, a todos que votaron en la página web Chicos, ahora entienden lo importante que es esto Viste cuando yo estaba muy pesado Chicos, voten, voten, voten Era por esto Qué locura, gracias Lo usamos con todo mi corazón, de verdad Muchísimas gracias Estamos nominados también como Besibanda Así que, por favor, si ganamos ese también va a ser una locura, te juro Chicos, me encontré con el TikToker Borrego, ¿cómo estás? Bien, bien, feliz Un gusto conocerte, ¿eh? Yo veo todos los videos, entonces ¿Y yo veo tus TikToks? Sí Las gallinas Son muy buenos Perfecta Chicos, los niños tienen una participación en el show, miren qué cool ¿Qué se siente? Güey, súper orgulloso que estén ahí, la verdad ¿Alguno te lo imaginaste hace años esto? Cuando me dijiste que si los dejabas grabar un video nunca me imaginé eso, güey, la neta Pero bueno, chicos, muy orgulloso de todos los logros que estamos teniendo Es una locura Y todo esto, gracias a ustedes, como siempre ¿Qué haces comiendo? ¿Quiere hacer mi postre? Chicos, ¿están listos para la fiesta de hoy de noche? Estamos listos para reventarnos Así va a ser, va a haber mucho eso en la noche, ¿eh? Pijamada de hombres Sí, eh, 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 eh Están enojadas contigo, están muy enojadas contigo Tomo un arreglo para que no se enoje Dame un beso Chicos, estoy con los mismos, Ochoa, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Muy bien, ¿tú? Muy bien, un gusto conocerte, ¿eh? Muchas gracias Muy bueno, muy bueno Nos vemos Gracias ¿Qué quieres, Piku? ¿Qué quieres? Rompé la cámara ¿Me rompiste, Piku? Ah, te hay que pagarme, vamos Dame, dame No Chicos, a continuación vamos a hacer una dinámica, ¿no? Un juego, vamos a hacer un juego Un juego ¿Qué te hace, ¿sí? ¿A qué vez está esa? Aquí está la teoría el estaba nominado, ¿sí? ¿El creador más divertido, no? ¿Ves el creador más divertido? ¿Veis el creador más divertido? ¿Para la vestibanda, pá? ¡Dulcillo! ¡Oye, la vivienda! ¡Vámonos! Una palabra ahí para la gente. O sea, no puedo creerlo. O sea, es el segundo. Es el segundo de la noche y el tercero de la bestia banda, ¿no? Sí. Guau, chicos. Gracias, de verdad. Es una locura, de verdad. Siempre voy a decirlo. Sin ustedes esto no sería posible. Nosotros para casita con nuestro primo. Y qué bueno que lo hicimos por mi quiso. ¡Esca! Chicos, una vez más, gracias. El segundo de la noche. O sea, no, no, es una locura. Ustedes se lo ganaron por votar tanto. Gracias. Los amo con todo mi corazón. ¡Hola, hola! Chicos, me encontré con Fer. Con Meli. ¿Cómo están? Tanto tiempo. No nos veíamos del Inverti-Fest. No, de Estados Unidos. No, sí. Vos estaban con Nicole en una casa, ¿no? Felicidades con todos los premios. Gracias. Muy bien. Igual que tú. La bichota. ¡Dos! Me contaron que estás soltera de vuelta. ¡Inimo! Estás disparranda. Ahorita ando buscando mi paz mental. Es mejor estar soltero. Bueno, a veces. Estás observando. Bro, ¿qué te pasó? El tío hoy me aventó una cubeta de slime a medio show. ¿Qué pasa? Tienes un año de traveso que yo. Gracias a todos los que votaron por el squad. Me acabo el pelo. Bro, ¿qué te pasó en el pelo? No, nos re molestaba. Elvis Presley. Y estamos de vuelta en casa. Me acabo de bañar. Acabo ya de la casa con mis dos blimps. Bueno, en realidad estos son viejos. Miren. Este es de 2021 y este de 2020. Los blimps no te lo dan al mismo día porque tienen que mandar a hacer todas las letras y toda la información de cada uno. Pero bueno, chicos, en fin. No voy a agradecerles más porque me pasé todo el video diciéndoles gracias. Aunque es cierto que debería decirlo de vuelta, pero no voy a decirlo porque deben estar cansados. Quería gracias. Pero nada, hoy fue un excelente día. La pasamos muy bien. Estuvo muy divertido y fue un día muy especial. Jan, ¿estás por ahí? Felicitaciones, bigote. Lo rompiste. Qué buena manera de recibir el premio por Jan. El segundo. Estuvo muy bueno, amigo. No me la esperaba esa. La verdad la pasamos increíble. La gente nos recibió súper bien y ganaste por afano, pa. Gracias, chicos. Una vez más. Síganos en Instagram. Tac. Acá está mi Instagram. Acá está el de Jan. Y acá están los de mis vecinos. Todos los links abajo en la descripción. Y chicos, suscríbanse. Vamos por los 17 millones. A los 18 hay sorpresa. Hay sorpresita. Literal. Así que nada, chicos. Los quiero mucho. Y nos vemos mañana con un nuevo video. Chao.